Sí, bueno, la charla de hoy era sobre movilidad de plataformas, todo lo que se viene en futuro, movilidad, es como gigantesco. Entonces, les expliqué las verticales de la movilidad y todas las tecnologías que se pueden usar. Esto está vinculado básicamente al transporte de personas. Transporte de personas, de productos, delivery, todo. La tendencia a nivel mundial, ¿qué indica? Porque, bueno, aquí por allí hay todo un debate en torno a Uber y nos hemos enterado de que existe esto a través de ese tipo de información, pero contanos, ¿cuáles son las tendencias en rasgos generales en otras partes del mundo? En otras partes del mundo se está utilizando Uber, pero UberPool, que es compartir varias personas el mismo vehículo, que eso es lo que se viene. Realmente que empecemos a conectar y a ser colaborativos y que también los transportes sean colaborativos, desde los públicos hasta los privados. Y en ese sentido, tu mensaje, más allá de contar lo que sucede en el mundo, también está orientado a que los jóvenes vean de qué manera pueden participar en el desarrollo de distintas aplicaciones para esta plataforma o distintas plataformas. Exactamente. Mostraba una plataforma que se hizo en España, en una universidad. La hicieron jóvenes para poder utilizar vehículos autónomos dentro de esta ciudad digital. A partir del Campus Party, lo que pudiste observar, bueno, la charla con los jóvenes, ¿hay materia gris, hay capital humano, hay ganas para desarrollar esto en este ámbito? Y bueno, también en otros lugares de la Argentina, en otros establecimientos. Muchísimo. Es sorprendente como los jóvenes de Misiones tienen una, no sé, ambición por la tecnología, pero de buena manera. Veo hackathons donde están programando niños de 14 años que me aterra a ver cómo programan de rápido, que wow, ni programadores experimentados programan con tantas ganas. Entonces, hasta este momento podríamos decir que este campus es un éxito, sobre todo en el entusiasmo que ha generado y en la participación de los jóvenes. Exactamente. Yo creo que el entusiasmo que generan los jóvenes es esto, darles una pizca de conocimiento para que ellos sigan buscando en la red toda la información que hay para autoestudiar y ser más autogestivos, la verdad, no tiene límites.